Música Somos el final conjunto Mar Azul Quiero invitarlos este 15 de febrero 15 de febrero El metlantono guerrero Metlantono guerrero, 15 de febrero Por el final conjunto Mar Azul El señor Fosuzio Hernández directamente De Sinotepa Nacional Huacaca Con el servidor Axelino Hernández Los esperamos este 15 de febrero Gente, ya nos vemos El conjunto Mar Azul Toda la gente Dicen que el conjunto El conjunto Mar Azul El conjunto Mar Azul Música Gracias.